Los senadores Reinaldo Pared Pérez y Charlie Mariotti solicitaron al Partido de la Liberación Dominicana que les suspenda de forma temporal de las funciones que ejercen en la dirección de esa organización política. Julio Caravaggio nos explica por qué en directo. Buenas noches, Julio, adelante. Gracias, buenas noches. Los senadores Reinaldo Pared Pérez y Charlie Mariotti insisten en que el director de aduana debe retractarse de las acusaciones que le hace. Reinaldo Pared Pérez y Charlie Mariotti siguen su pleito con el director de aduanas, Fernando Fernández. Solicitaron al Senado interpelarlo, incluso están dispuestos a despojarse de su inmunidad parlamentaria. Además, pidieron al procurador investigar la acusación de que ambos vendieron la ley aduanal. Ahora, piden a la directiva del PLD suspenderlo temporalmente de sus funciones, uno como miembro del Comité Político y Secretario General y otro como miembro del Comité Central. En vista de la gravedad del caso, Pared Pérez y Charlie Mariotti, en una carta dirigida al presidente del PLD, doctor Leónel Fernández, y a los demás integrantes del Comité Político, solicitan a ese organismo suspenderlos en sus funciones partidarias. De lo contrario, afirma que se verán obligados a tomar una licencia para demostrar de manera inequívoca que jamás han cometido los hechos que, según dicen alevosamente, se le quieren endosar. Por eso, este viernes notificarán al funcionario mediante un acto de algo así. Creemos sano para la institucionalidad partidaria, sentar este precedente. Sentar este precedente. Si no nos suspenden temporalmente, entonces tomaremos nuestra licencia y no participaremos en las actividades propias de nuestras responsabilidades. Exigen al director de aduanas, Fernando Fernández, retractarse y resarcir el agravio. Porque vamos a recurrir a todo el escenario para demostrar que este señor mintió, que este señor habló mentira, y que nosotros, Mariotti y quien les habla, jamás hemos cometido los hechos que irresponsablemente este señor nos ha endilgado. Porque la acusación proviene de un funcionario que sostiene y sustenta el gobierno de nuestro propio partido y de un miembro de un par nuestro a lo interno del partido, porque es un miembro del Comité Central. Que acusa al secretario general, que por demás es miembro del Comité Político. El director de aduanas, Fernando Fernández, acusó a los senadores Reinaldo Pérez y Charlie Mariotti de vender al sector empresarial la ley aduanal, en detrimento del Estado. Luego de las acusaciones, el director de aduanas, Fernando Fernández, prefiere apostar al silencio. Incluso evade el tema cuando es cuestionado. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo. Bien, muchas gracias Julio por este reporte.